En el parque recreativo, ex camping, citando a los chicos de 8 a 13 años para el gran torneo de fútbol tenis que se va a realizar este sábado a partir de las 9 de la mañana. ¿Única categoría, profesor? No, 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 de 8 a 13 años por la mañana y a partir de las 17 horas tenemos libres de 14 años hasta 55 años. O sea, siempre por categoría, pero bueno, los veteranos y super son pocos, así que vamos a tener que incluirlo con los chicos libres que están de 14 a 26 años. Los chicos de 8 a 13 sí hay muchos equipos para el sábado a la mañana, no tanto como los grandes. Creía yo que iba a ser al revés porque bueno, ya que no hay fútbol iban a venir pre-veterano, veterano y super. Bueno, pero la invitación está, así que se pueden acercar por el parque recreativo. El sábado a partir de las 17 empieza el torneo para los grandes. Hay dos canchas en la cancha de básquet, acá están marcadas las dos canchas de fútbol tenis. Se juegan dos sets de 20 puntos. Si se empata uno y uno, bueno, van a un tercero de 15 y mueren 15 puntos. ¿Es el eliminatorio? Exactamente, por ahora por zona. Para que jueguen, digamos, cuatro sábados, está programado para cuatro sábados. Depende de la cantidad de equipo y si no sería todo contra todo para que dure esto. Va a haber hermosos premios, así que los invitamos a todos. Gracias. 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 Gracias.